Ahí voy. Hola a todos mis aventureros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy muy, muy alegre de grabar un nuevo video. Y se preguntan, ¿qué vas a hacer en un avión? Pues hoy vamos a empezar un viaje a Ciudad de México. Y ya estamos en el avión. Ya iba a decir en el aeropuerto, pero ya estamos en el avión. Así que sigamos con el viaje. Bueno aventureros, ya estamos aquí y les quería enseñar cómo se ve desde acá. Se ve como si tú estuvieras en la niebla, pero en las nubes. Y estoy muy emocionada. Faltan 20 minutos para que lleguemos a la Ciudad de México y después vayamos a otra ciudad y ya les reclamo lo que pasa. Adiós. Hola aventureros, estamos en el día 2 y vamos a ir a escalar una montaña que se llama, ¿cómo se llama? La sendera de la cruz. La sendera de la cruz celestial, ¿no? Sí. Y vamos a ir a escalarla y estamos por acá. Ay, caray, caray. Y estamos todos aquí. Así que deseenos suerte. Me voy a dar una montaña. Au. No, 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 no. No, 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 no. Y esta, esto hace un siglo dönto. Deco есте, la magia de la edición. Ah mira, estas de acá son plantas de café que aquí es la principal producción. Plantas de café que aquí es muy bonita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Hola amigos, llegó la hora, estamos ya aquí en el sendero de la Cruz Celestial y hay una vista muy bonita. No se ve, pero hay una vista muy, muy bonita. y vamos a seguir subiendo porque es mucho viaje, pero al final va a valer la pena. Todo esto vamos a subir hasta llegar a la cruz. ¡Qué miedo! Ya. Un, dos, tres. Bueno, amigos, aquí está la vista. Está muy bonita. Y se ve todo a Jicotetec. Y por ahí está la Virgen. Se ve el respaldo. El respaldo de la Virgen, ahí se ve. Ahí se ve el respaldo de la Virgen. Bueno, aventureros, ya vamos a la mitad del sendero. Llevamos desde allá y estoy bien cansada, pero nunca vamos a parar, así que sigamos. Vamos. Vamos. Si debería tener numeración, no se está listo. Ahí hay uno que lo que sea un siguiente. ¿Sí? Para allá, ¿dónde? Mira aquí construyó, aquí está el mismo departamento. Ah, ya se fue. Bien, aquí está donde se levantaba el vecino. Ahí estoy quedando la boca. Se cayó uno, ¿verdad? No, lleno, ¿verdad? ¿No lo hice yo? Bueno, aventurero, ya llegamos a la cima, ya estamos en la cruz. Ya estamos en la cruz. Fue un largo paseo, pero ya llegamos a la cima. Y eso fue todo por el video de hoy. Los quiero mucho. Denle like y suscríbanse. Adiós. Chacé. 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 Chacé.